En una nueva fase de la guerra que se considera podría ser determinante, Rusia atacó a gran escala el territorio del este de Ucrania. El jefe del estado mayor ucraniano asegura que las fuerzas del país cuentan con los riesgos necesarios para resistir la ofensiva de Rusia. Horas antes, el ejército ruso había intensificado sus bombardeos en distintas zonas del país. El Biv, Kharkiv, Mariupol y Mikolaev están entre las más golpeadas. De oriente a occidente, Rusia corrala con intensos bombardeos y ataques de artillería a lo largo de Ucrania en el día 54 de la guerra. Aunque las fuerzas militares de Ucrania resisten, el asedio es cada vez mayor y urgen a occidente acelerar la entrega de armas. El Biv en el occidente de Ucrania y cerca a la frontera con Polonia, miembro de la Unión Europea, Kharkiv en el oriente y Mikolaev en el sur, están entre las ciudades golpeadas con ataques aéreos en las últimas 24 horas, donde varios civiles perdieron la vida, indican las autoridades locales. Los medios locales informan que Rusia ha intensificado la ofensiva con misiles de precisión a las posiciones ucranianas del frente oriental y del sur. Kharkov en el noroeste del país, Mikolaev al sur en la costa del Mar Negro y los pocos municipios todavía no ocupados por Rusia en la región del Donbass están sufriendo un incremento en los niveles de destrucción. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció el lunes que Moscú había iniciado la esperada nueva gran ofensiva para hacerse con el control total del Donbass. El recrudecimiento de las operaciones con misiles balísticos y lanzadoras de cohete Grad, está provocando decenas de bajas civiles en las regiones orientales y en el sur de Ucrania. Las autoridades locales de Kremina, de 18.000 habitantes a 100 kilómetros al sur de Kiev, han confirmado que las tropas rusas se han hecho con el control de esta localidad. La noche ha sido particularmente violenta en dos enclaves donde se espera que Rusia utilice todo su poder militar para ocuparlos, en la provincia de Mikolaev a las puertas de Odessa y en Donbass donde ya ocupa la mayor parte de la región. Los expertos militares aseguran que la prioridad de las fuerzas rusas es tomar el pleno control de esta zona para finalizar con la operación bélica que inició en el año 2014, dando apoyo a los separatistas prorrusos de las provincias de Donetsk y Lugansk. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha informado este martes de que la nueva fase de la operación militar en Ucrania ha comenzado para lograr la liberación completa del Donbass. En la noche, el presidente Vladimir Zelensky informó del inicio de un nuevo ataque a gran escala contra el este del país y las autoridades indicaron de la que venían advirtiendo hace semanas. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario punto de vista, ya que eso es muy importante para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krausserreich Games, donde tú siempre estarás informado.